Siguiente capítulo de Pokémon Zafiro Alpha. Bueno, estamos en la cascada Meteoro, como me dice Bruno. Vamos a ir ahí. ¡Eh! ¡Vosotros dejad en paz al Profesor Cosmo! ¡Gruna! ¡Salen nuestros niñatos! ¡Marvive! ¡Qué bien que habías venido! Tenemos que defender al Profesor Cosmo de estos tipejos. Somos dos contra dos. Marvive, échame una mano. Sí. Gracias. ¡Ah! ¡Ah! ¿Os estáis riendo de mí? Yo soy Silvina, su líder del equipo Agua. ¿Cómo querráis? Los niños que no saben tener la boca cerrada se merecen un buen escarmiento. No voy a permitir compasión solo porque seáis unos críos. ¡Jo, jo, jo, jo! ¡Muy bien! ¡Vamos allá! Perfecto. Vamos allá. Vale. Recluta y Silvina. Me tiene el Dreamer. No me acuerdo a quién tuve. En la primera. Ah. Lava. Lava. Vamos a hacerle corte furia. Comprame. Yeah. ¡Han herido! ¡No! ¡Han herido! Vamos bajo el ataque especial. Cortita Silvina. Cortes furia. Golpe de cabeza. Vale. Residuos. ¿Contra quién? ¡No me digas! ¡Ah! ¡Vaures Rumis! Vale. Vamos a cambiar a Cambuskin para que no nos haga tanto daño. Para que no nos haga tanto daño, tío. Vamos, K. ¡Alarino! ¡No! ¡Otra vez! Bueno. Bueno. Al menos no es más eficaz contra mí. Golpe de cabeza. ¡Uy! Residuos. ¡No! ¡No tienes a Rumis! Lo bueno es que no le hice nada a él. Vas a cagar a Másco. A ver. Vas a morder. Doble patada. Bien. Doble patada. ¡Oh! ¡Hasta la vista! Lo siento. Lava 19. ¡Oh! Disparo de lodo. ¡Ah! Vale. ¿Nos mueren? ¡No! Bomba fango. ¿Contra quién? ¡Ah! Perfecto. Carvanja. Vamos a matar primero a el otro porque se están muriendo. Bomba de rocas. ¡Aquajit! ¡Contra quién! ¡Contra quién! ¡No! ¡No! Tenía que ser Silvina. ¡Maldita Silvina! Bueno. Al menos maté a sus secuas. Spinda 20. Perro 23. Disparo de lodo. ¡No! ¡Habito el ataque! Vale, vamos a hacerte doble patada. ¡Aquajit! ¡No! ¡Otra vez! ¿Por qué piensas? ¡Poderita sea! ¡Sí! ¡Ay no! Piel tosca. Salve. Pikachu 28. Pikachu 28. Hasta la vista. ¿Qué? ¿Cómo podéis ser tan fuertes si sois solo unos niños? Silvina, Silvina, Silvina. Trabajo 8. Trabajo 50. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas?